Y es verdad, todo el bañil deja una huella, principalmente los que echan los colados, porque... Bueno, pues aquí se llenó esto, gracias a Dios, hasta salió una hierbita. Bueno, ya quedó, ya nada más me queda ese rinconcito y yo me lo voy a aventar. Y mucho cuidado, no va a ser que ya en el último momento te vais a caer, ten cuidado. Este otro, ahí estamos en contacto, eso me toca a mí, meramente a Dios. Bueno, pero primero voy a limpiar esos zapatos. Hay que quitar todo esto, observemos, este también es grasa, el pozo. Ya llegó el bolero, hasta un lado, llegó el bolero. Una lija, y aquí está el bolero de Raquel. Aquí está la lija y el bolero de Raquel. Dice, no, amigo, este apenas se le inige, miren, aquí está el carpintero, para que miren que... Que no hay un gran supervisor. Miren cómo quedaron, botas, ajá. Se siente bien cómodo, muchachos, se los recomiendo. Perfectos y hermosos. Pero no nos hagan los tarugos, diría la chimotrofía, vamos a ver cómo quedó ese colado. Porque vamos a ver cómo bailas, pero arriba del colado. Bueno, pues ya quedó colado esto, gracias a Dios. Fue una cosa pero terrible. Pero yo quedé aún muy satisfecho, porque gracias a Dios que nos permitió que vinieran tres personas a ayudarnos. Aquí quedó terminado, muchachos, gracias a Dios. En unas dos horas le vamos a dar la fina. La finísima. Ahí está terminado, pero falta lo bueno, la fina y la finísima, como dices, algo. Hay que tratar de evitar que se vaya a cuartear, que se vaya a filtrar el agua. Los maestros nos dirán, ¿qué hay que hacer? Tenemos que explicarles el porqué se tiene que hacer esto a esta hora. Porque al otro día ya no agarraría, eh. Y lo único que Luciño ha comprobado que al otro día sinceramente ya no agarra. Lo que le echen, ya no lo agarró. Ni aunque le echen sellador o lo que le pongan, que piso sobre piso y que no sé qué tantas cosas, ya no. Porque se empieza a despegar. El vecino ya le ayudó, él ya se va. Ahí te quedas Luciño, a ver cómo te va. Y a ver cuál va a ser tu resultado, tú solito. Ni tan solito, porque un maestro nos pasó una receta. ¿De qué? Pues si no vamos a hacer un pastel. No, es una receta. Es una mezcla. ¿Cómo tapar las boteras? Esto es infalible. Realmente sí resulta y lo vamos a ver. Ahorita va a ser de una manera incógnita. Es decir, vamos a escuchar su voz y nos va a decir cómo se prepara esta fórmula. Lo prometido es deuda. Ahora andamos permeabilizando una loza que precisamente está cuarteada. ¿Se ven? Está bien cuarteado todo, miren. Toda, toda está cuarteada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer una preparación económica. Para que no gasten mucho y se olviden de las grietas. Cero grietas ya. Entonces, vamos a ocupar un material muy económico. El cual yo utilizo para mis organizaciones. Que tengo más de 20, 30 años haciendo estos trabajos. No ha habido reclamaciones. Entonces, como les digo, para todos, hasta para cualquier patrón, cualquier ama de casa puede hacerlo tan fácil este trabajito. Entonces, aquí una cubeta no nos vamos a llevar mucho. Yo como preparo siempre también el mismo material con el que yo blanqueo las moluras, la mezcla. Entonces, con este material, olvidémonos de grietas. No hay más, mejor material que te agarre en el cemento, que le echadas de cemento, que eso no, no, no. Muy mal. No hay como hacer una preparación con nuestros productos que vienen siendo. Pega tiso, pega azulejo, como ustedes quieran. Pega cerámica. Yo lo estoy utilizando blanco. ¿Por qué? Porque blanco es más térmico, menos calor. Y vamos a usar cemento gris. Para que no nos salga caro. Entonces, con una cubeta, nos llevamos un medio. Entonces, un bultito de esto nos sale para dos cubetas. Entonces, la mitad para uno, a la mitad de agua. A medio bultito. Y en práctico y económico, eso nos rinde una cubeta casi por los 18 metros. Y nos gastaríamos alrededor de, pues, a lo mejor, unos 150, 200 pesos por cubetita. Que vamos a echarle la mitad. Si echamos unos dos puños de cemento, hasta tres, no le hace, quedaría mejor. Que viene siendo alrededor de uno, un kilo, dos kilos. Todo esto nos da la consistencia. Y, vamos a usar sellador. Sea sellador, o, o resina, como a ustedes se les presente. Vamos a batir bien, bien nuestra mezcla. Esas son las mejores impermeabilizadas que pueden ustedes hacer para que se olviden de grietas. Ya ven que por los impermeabilizantes, a veces duran, que duran, que dos años, tres años, cuatro años. Y se acaba el material. Entonces, a lo mejor, con este material, posiblemente, ya no vuelven grietas, casi en mayor parte de dos, tres años. En caso de que sí se les presente, alguna, letita o algo, pues, ya pueden usar el impermeabilizante. Pero, pues, igual el impermeabilizante le da mucha fuerza. Y hasta el impermeabilizante de tres años, les duraría hasta diez, quince años, encima de este material. No hay mejor material para las grietas que este. No crean que, que cemento, que lechaditas, que arena, nada, nada, no se crean. Se les vuelven las heladrietas y hasta el cemento se levanta. Muchos no me dejarán mentir que, si hacen una revoltura de cementos, se les levanta. Entonces, necesitamos una preparación justa. Le puedo echar dos litros de sellador. Dos de trito, este, por lo hecho, la mitad, porque echamos cuatro. Pero son dos litros por cubetita. Entonces, aquí le estoy diciendo. En esta preparación, no nos gastaremos más que unos ciento cincuenta, doscientos pesos. Continúe, maestro, porque nos interesa mucho. Y les digo, pues, este material, pues, está también para... Lo utilizo yo en las molduras. Si ustedes ven, es lo mismo, no más que, porque en un lugar se lo utilizo espeso. Pero aquí, como queremos tapar grietas, vamos a usar este material, más flojito. No para las molduras, yo lo hago espeso. Para que se preste y se fine. Y si ven cuantos años duran las molduras, se nos caen y no se caen. Batemos bien, 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 que nos quede bien, espeso solamente bien. Bien lavadito. Ya que nos quede bien, batidito, batidito. Muchas gracias, maestro. Pero, ¿qué tal si ya tiene impermeabilizante? ¿Qué tal si ya tiene una capa y entonces tal vez no agarre? Bueno, usted puede saber con la experiencia que tiene, si después de estar impermeabilizado, puede echar esta mezcla o ya no se puede echar? Explíquenos. Cuando ya está impermeabilizado, no se los recomiendo ahí, ahí si no le echen este producto. Porque la impermeabilización ya no nos va a agarrar nada de otros productos, más que el que hay que hacer especialmente, o volver a impermeabilizar. Es lo que se haría en el caso, ¿verdad? Muy bien, maestro, este es cuando ya está seco, pero en este caso todavía está húmedo. Está recién hecho, así que en este caso le estamos echando otro producto, muy parecido al suyo, que posteriormente les vamos a indicar, en toda la demás parte de este techo que ya está seco, cómo hizo usted esta mezcla, y la vamos a hacer aquí, reproduciendo fielmente todos los pasos que usted nos ha dado. Por lo pronto, síganos diciendo, maestro, para tenerlos presente, con un poco de anticipación. Entonces, como ven, aquí ya está humedecido, porque ayer llovió, y para eso mucho mejor para nuestro producto. Si llovió, si está húmedo, mucho mejor. Si en caso de que no le salga llovido y ustedes la quieren aplicar, si es necesario echarle una agüita con sellador, y quedaría mucho todavía mejor que una agüita para que lo merezcan. Ahorita yo ya está humedecido, este plafón ya se mereció. Entonces, ahorita estamos en lluvia. Con este material, nomás con que no vaya a llover el día de que lo apliquen, ni el siguiente día. Bueno, el siguiente día a lo mejor sí ya, ya que lo hayan aplicado. Pero, si ven, ya está esa parte. Toda esa parte estaba igual de agretado. Bueno, maestro, en este caso está fresco y estamos utilizando uno de los cuadritos amarillos, que les decimos así, sin embargo, es más o menos como una flotilla. Pero también usted nos dice que se puede utilizar un jalador. A ver, explíquenos. Vamos a usar un jalador como para emboquillar cerámica, emboquillar pisos, como ustedes quieran ver paraje. Hagan de cuenta que vamos a emboquillar un piso. Miren, tan fácil, tan fácil que es. Lo regamos. Agarramos nuestro jalador. Agarramos con un golpecito. Bueno, maestro, pero aquí vemos que usted lo dejó un poco aguado. Y nos ha dicho que está muy bien aguado, pero ¿qué tal si las grietas están un poco más gruesas, más abiertas? ¿Qué se puede hacer para taparlas muy bien? Porque recuerde que usted nos dijo que también se podía tapar las grietas más grandes. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Cuando hay unas grietas muy grandes, grandes, más grandes que estas, unas grietas grandes. Oh, sí, recordamos que nos dijo que en ese caso lo preparaba un poco más espeso. ¡Qué mala memoria! Bueno, ya sabe cómo es Luisinho esto. Siga, por favor. Ay, disculpe la mala memoria. Se prepara más grueso. Es cierto. Nos vamos recorriendo, nos vamos recorriendo, miren. Nos volvemos a regresar para atrás hasta que se nos vaya emparejando. Vámonos para atrás de regreso. Y muy importante, les comento, si hay unas grietas más grandes, ya muy grandes, otras mucho más grandes que estas grietas de ver así grandes, hagamos el mismo material por espeso. Y después echamos esas grietas y ya las demás chiquitas ya sin ningún problema, pero si están muy grandes, estamos hablando de bajo ya de un centímetro o medio de centímetro. Entonces, no hacemos el material, si toda la grieta está muy, lo hacemos más espesito. Todo depende de la grieta. Ah, muy bien maestro, gracias por recordarlo, porque ustedes ya conocen la memoria de Luisinho. Siempre se le olvida todo. Usted ya lo conoce, por lo tanto, nos repitió que se hace más grueso, más espesito. Eso es bien importante maestro. Al igual, pueden usar la escoba, pero a mí se me hace más práctico este. Al menos de que esté muy boludo, que la roza esté muy boludota, pues sí les recomiendo más la escoba, porque este pues a lo mejor les lleva más material. Pero si ven aquí, pues está pareja. No más. Tiene poquito, ¿verdad? Y sí puede pasar bien el calador. Y te pueden usar también con la escobita. Vamos a suponer que está boludo. Ah, muy importante maestro, por eso precisamente Luisinho aquí tiene la escoba. Usted dice que un calador también, Luisinho, al parecer ya lo tiene listo. Pero cuando vaya a hacer esa parte del otro colado ya antiguo, el que ya estaba seco. Gracias maestro. Igual con la escoba. Ah, eso es muy importante. Muchas gracias maestro. Yo pensé que iba a regañar a Luisinho, mas sin embargo, usted le ha dicho que con la escoba. Bueno, en este caso sí se puede con la escoba, pero con el calador también, ¿verdad? Más que tomen en cuenta que la escoba como lo raspa, el problema es que la grieta la vuelve a dejar grieta. O sea, ya se taparía, pero quedaría la fumida de la grieta porque la escoba es lo que hace. Muy bien. Ven que sencillo y fácil es. Que intermeabilicen. Con un producto muy barato. A ver si es el primer mensaje antes, porque esos salen muy caritos. Y con esto les quedaría mucho, muy, todo perfectamente bien. Ya, si checan, aquí ya lo vimos en el, ya las grietas se perdieron. Ya no hay grietas. Bien maestro, muchas gracias. Así lo haremos en el otro techo. El que está más antiguo. Ahí está, miren. Se cierra muy bonito, miren. Y este tipo de escoba, como les digo, aquí también se le puede dar una pasada con la escoba. Como ustedes quieran, después una escoba como les gusta y la terminación. Como ven, ya se terminaron las grietas. Pues ahora, después dos, tres años, para que les duren veinte años más. Pueden darle una empermalizada. Y precisamente como una pintada y les aguantaría años. Pero no tiene caso con esto ya, con esto ya quedaría perfectamente bien. Al menos de que se les encharque el agua. Pues ahí sí les recomiendo levantarles, ¿verdad? O que tal, para entrar al centro. Espero les guste y les sigue gustando. Bueno maestro, pues muchas gracias y disculpen ustedes la interrupción tan abrupta. Pero no es interrupción maestro. Lo que pasa es que Luisinho acá está haciendo este trabajo. Que realmente está muy fresco. Este techo sí está fresco. Y esta mezcla también que usted le dio a Luisinho, también la está aplicando aquí. Ahorita no les explicó porque estaba haciendo un viento terrible y no se puede escuchar. Además, la otra cámara que tiene el micrófono, está prácticamente sin pila. Y bueno, aparte, solamente se va a hacer la mitad. Porque esta parte de abajo siempre estaba demasiado fresca y no se pudo parar arriba. Así que maestro, con su permiso, nos vamos a tener que ir en la noche. Mire nada más. Mire maestro, a Luisinho ya se le estaba cayendo esta lona. Y creo que ahí tenía que hacer otro techo. Un techo así como de lámina. Una estructura de madera, maestro. Ahí ustedes si pueden, pueden hacerle un consejo. Porque ya saben que Luisinho es poco terquillo hoy. Más que nada la inexperiencia. Más que la terquedad es inexperto. Y a usted maestro, le ha ayudado bastante. Muchas gracias maestro. Vamos a ver cómo le hace Luisinho. ¿Qué hizo maestro? Híjole. Le hizo lo que se pudo. Ahí se me hace contacto, gracias a Dios. Se fue el sol. Se fue. Sí, se fue Luisinho. Pero tú estás acostumbrado a trabajar en la noche. La noche es muy larga. A ver. Vamos a ver. Probando en la oscuridad, probando. Bueno, ya está probado el sonido. Ahora sí se escucha. No se de nada. Pero no estoy seguro si haya por acá algún foco. Voy a pisar aquí. Son las 10 de la noche. Lo que tenemos que hacer, pero rápido. Están cayendo algunas gotas. Que le sirve al techo, pero le tenemos que echar otra barrida ahí abajo que no le hemos echado. Agua. Está cayendo agua. Escoba. Aquí la tenemos. Así que vamos a echarle agua con la manguera. Y la vamos a tallar con el famoso cuadrito amarillo. Ya se ve. Ya sabía que nada más faltaba esta parte. Está aquí abajo. Ahí está. Diría el maestro Genio Roñosa. Aquí tenemos los guantes. Hay que ponernos los porque sin guantes. Las manos hacen más feas de las que las tiene uno. A ver. Aquí está uno. Y acá está el otro. Bueno. A ver. Manguera. Posiblemente llegue. Vamos a ver. La fuerza del chorro. Sí llega. Hasta aquí ya habíamos tallado ya. Miren. Ahí se ve de aquí. Lo que faltó. Exactamente. Cuando el maestro te estaba explicando. Ahí todavía estaba muy flojo y no podías pararte porque se hundía. Porque estaba débil. Ahorita parece que ya puedo pisar aquí. Nada más era esa partecita la que faltaba. Y aquí están las huellas del muchuchón. Y si están las huellas. No negarlo. Hasta aquí. Hasta aquí estaba. Planeado. Y es cierto que todas las losas presentan. Algún tipo de fractura. Nos han dicho los grandes maestros. Y ellos ya tienen experiencia en la vida. Dicen que por eso los impermeabilizantes. Es el producto más vendido. En el mercado. No solamente de México. Sino de todo el mundo. Por lo tanto Luisinho. ¿Tú qué opinas? Bueno. Según tu experiencia. ¿Por qué? Según tú. Se utilizan los impermeabilizantes. A ver. Recordamos muy bien. Que la mayor parte de las losas. También las macizas. Presentan problemas. Por eso se venden los impermeabilizantes. No nomás por nada. Si se venden es porque se necesitan. Y se necesitan. Es buen negocio. Y deben de serlo. Sin embargo. Trataremos de hacer un experimento. Que algunos ya lo han hecho. Pero lo único que no han hecho. Es subirse a la noche. Porque todos se suben. Al otro día. Y al otro día. Ya no agarra esto muchachos. Esto hay que decirlo. Con toda seguridad. Y no voy a hacer tanto. Tanto argüente. Nomás lo voy a tallar. Pero con la. Escoba. Ya no lo voy a planear tanto. Tal vez nomás. Donde se vea un poco más chueco. De aquí viene el arquitecto. A ver arquitecto. Fíjame. Que es el ingeniero. Pero como es hijo del arquitecto. Pues también tiene algo de arquitecto. O mucho de arquitecto. Este es un carpintero de los buenos. Así nos dijeron. Que le pusiéramos. Y le hicimos caso. Creo que fue el gallo. El que nos dijo. Si no me equivoco. Ay. Disculpen. Si no fue el gallo. Ay. Si pongo otro que me diga. Quien fue. Pero según mi opinión. O mi recuerdo. Que tengo muy mala memoria. Espero que en esta ocasión. No me falle. Yo recuerdo que fue el gallo. A ver. Bueno si. Estamos de acuerdo. En tu mala memoria. Y por lo tanto. Que bueno. Que te acordaste de subirte. Porque al otro día. Sinceramente. Esto ya no agarra. Y se tiene que utilizar. El procedimiento. Que nos dijo ese maestro. Por lo tanto. Porque también sirve. Como una manera de tener. Una protección térmica. Tú vas a hacerlo. Posteriormente. Si Dios nos da licencia. Vas a demostrar. La teoría. De este gran maestro. Y lo vas a aplicar. En todo el techo. Desde arriba. Hasta abajo. Más que nada. Como una protección. Más que nada. Como una manera de impermeabilizar. Por prevención. Y aparte. Para aplicar esa capa térmica. Para impedir. Que se caliente. Tanto ese techo. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. Para el otro día. Ver cómo te quedó. Este resultado. Échenle sus porza. Luisinho. Que le va agarrando. Muy bien. A este sistema. Gracias a Dios. Gracias a Dios.